Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad está con nosotros el profesor Jesús María Casal, quien es abogado, doctor en derecho, decano de la facultad de la Universidad Católica Andrés Bello, y recientemente designado en como presidente de la comisión de primaria. Le damos la bienvenida a lapatilla, doctor Casal, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Casal, una persona que usted tiene una reconocida solvencia moral, aquellos que hemos conocido de su actuación, de su trayectoria, ¿cómo se prepara o cómo se está preparando para esta comisión de primaria? ¿Cómo se preparan las reglas del juego para escoger a ese candidato único de la oposición? Bueno, nosotros tenemos por un lado las reglas de juego que están en el reglamento de la elección primaria, y también hemos iniciado un proceso de consulta que lo anunciamos al país apenas nos instalamos, y ya llevamos pues para vamos para una semana del proceso de consulta con distintos sectores políticos y sociales, para resolver algunos puntos que quedaron abiertos en el reglamento. Quedaron pendientes pues para su decisión, como es el tema de la posibilidad de solicitar algún apoyo técnico o logístico de algún organismo nacional o internacional, y por otro lado, la fórmula para el voto en el exterior, mecanismos viables para el voto en el exterior, pero al mismo tiempo, en este proceso de consulta, nosotros le estamos preguntando a los representantes de distintos sectores qué recomendaciones tienen para nosotros, para nuestro trabajo, y han salido a relucir cosas muy interesantes, ¿no? Porque el reglamento deja un margen para que se incorporen al proceso distintos factores políticos externos a la plataforma unitaria, no solamente como precandidatos, sino incluso como organizaciones que quieren apoyar el proceso, y adicionalmente estamos constituyendo comités de apoyo, comités sociales de apoyo a la primaria, vamos a comenzar a conversar al respecto con el movimiento estudiantil, que ya está invitado para asistir a la fase de consulta, así como también con sindicatos, gremios profesionales, academias, universidades, distintos sectores sociales que quieren apoyar el proceso de primaria, y esa, digamos, es ahorita el centro de nuestras ocupaciones, es formar esos comités, y sobre todo desarrollar el proceso de consulta para formarnos una opinión con base en los criterios que todos van aportando. Profesor Casal, ¿tenemos alguna fecha estimada? O sea, estamos trabajando hacia, o están trabajando hacia una fecha estimada, tomando en consideración que en cualquier momento el gobierno podría dar un anuncio electoral, ¿no? Este, yo siento que ellos a veces nos madrugan porque de repente no estamos a la delantera, pero quizás en esta oportunidad, en vista de que se está trabajando, hay, hay alguna fecha estimada, este, en que podría llevarse a cabo este proceso, va a tener una especie como de tiempo para hacer la campaña, la consulta va a ser, va a ser manual, va a ser electrónica, que nos pudiese adelantar. Sí, estamos en este momento elaborando el cronograma, ya hay una comisión dentro, dentro de esta Comisión Nacional de Primaria, que está elaborando el cronograma para la primaria, y la está, tenemos previsto tentativamente que la elección primaria sería a finales de junio del dos mil veintitrés. Estamos, digamos, como punto, un punto de partida para trabajar el cronograma, estamos considerando esa fecha, y yo creo que ya muy, muy pronto podremos hacer un anuncio del del cronograma, en el cual, como le decía, estamos ya trabajando, o considerando todos los aspectos técnicos, logísticos, que están implicados allí. En el caso del voto del exterior, ¿hay algún acercamiento por parte de la Comisión de Primaria, o por parte de usted, hacia el actual registro electoral, hacia el ente electoral, hacia las autoridades que están actualmente en lo que tiene que ver en el poder electoral? Todavía no, eso no ha ocurrido, pero sí ha salido a relucir el tema en las consultas, y en algún momento habrá que tocar la puerta del Consejo Nacional Electoral, digamos, habrá, tendrá que haber alguna interlocución, así sea para informar, informar los términos en que se desarrollará el proceso, también hay quienes han planteado que es importante la utilización de los centros de votación, lo cual implicaría también alguna comunicación con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sea por una decisión o la otra, así sea solo para informar, pues, ese punto está también, digamos, en la ruta que vamos a transitar. Doctor Gasal, ha habido realmente, hay que rescatar en la ciudadanía el ejercicio del voto, ¿no? Y la confianza, sobre todo, ¿no? Porque en vista, bueno, para nadie es un secreto que la oposición venezolana ha tenido aciertos y desaciertos, bueno, como todo puede pasar en la política. Sin embargo, en esta oportunidad, ¿cómo serían esas reglas del juego para evitar ventajismo, retiradas a última hora? ¿Puede haber sesión de votos de un candidato a otro? Porque, porque entiendo que va a haber, va a haber un número importante de candidatos, y lo otro es, habrá, ¿qué pasará con aquellos candidatos que quizás están inhabilitados por parte de la Contraloría General de la República van a poder sumarse o van a poder estar dentro de esta competitividad? ¿Qué nos podría decir usted al respecto? Bueno, mira, el reglamento no establece ninguna prohibición en el caso de las inhabilitaciones administrativas. Digamos, las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República, al respecto, no se establece ninguna restricción. Y si el propio reglamento prevé algunas reglas ya sobre la campaña, y nosotros vamos a dictar unas normas complementarias para que se mantenga un cierto equilibrio durante la campaña, hasta para que no, no se dé ninguna situación de ventajismo por ocupar algún cargo público, es decir, que todos esos son aspectos en los que también estamos trabajando. ¿En cuanto a las penalidades o sanciones, doctor? Mira, eso lo estamos manejando más por la vía de que todo precandidato para poder participar en la primaria tiene que firmar un compromiso de respetar el reglamento y las decisiones de la Comisión Nacional de Primaria. Y en el uso de esas facultades nosotros podremos ordenar que se retire alguna alguna publicidad, que se modere el lenguaje, que se eviten determinados términos que eventualmente sean irrespetuosos. Es decir, hay unas normas básicas, digamos, de convivencia durante el desarrollo de la primaria y nosotros debemos velar por su cumplimiento. Doctor Casal, ¿cómo este reglamento, en base a su experiencia, no? Como abogado, ¿cómo ha sido o cómo va a ser concatenado con el ordenamiento jurídico vigente, de tal manera de que no haya una contraposición entre lo que sea, llevar el proceso de primaria y algo que vaya en contra de una norma electoral? Este, no se vayan a repetir quizás lo que pasó cuando Teresa Alvarez estuvo en la comisión, que entonces después estaban pidiendo los votos, ese tipo de situaciones que pudiese salir como algo extra, ¿cómo se están blindando, cómo se están preparando que nos puedan informar? Mira, allí hay que tener en cuenta que este reglamento se dicta en ejercicio de la libertad política, el derecho de participación política, la libertad de asociación, es decir, que nosotros, quienes organizan la primaria, definen las reglas, definen las reglas de la primaria, claro, no pueden vulnerar derechos, no pueden vulnerar el marco constitucional, pero ese propio marco constitucional respeta esos espacios de autonomía, respeta esas manifestaciones de autonomía social y política. En el caso del dos mil doce, de las primarias dos mil doce, efectivamente se presentó al final, porque todo transcurrió en Santa Paz hasta ese momento final, cuando al conocerse una cifra tan alta de participación, que el gobierno no esperaba, entonces se produce una reacción un poco furibunda, y entonces, bueno, de alguna manera forzaron al Tribunal Supremo de Justicia, al que interviniera, exigiera la entrega de los cuadernos, se da una situación que yo lo vinculo, no tanto a un problema de las normas, sino, como te decía, más a una reacción política. Una reacción política. Una reacción política que se produjo cuando se vieron, se vio un resultado de una participación que muchos no esperaban, una participación bastante alta. Y en este caso, pues, también se está, el reglamento en general es un reglamento, por un lado, basado en buena medida en las normas del dos mil doce, y tiene también otros aspectos complementarios, pero que no veo una incompatibilidad con el orden jurídico. Doctor, durante el proceso, el tema, el día que se vaya a realizar esta jornada es de un solo día, tiene un margen de culminación, el resultado de esta elección sería dado el mismo día, cómo se preparan ustedes, vamos hacia una parte tecnológica, vamos a hacer un conteo manual, es decir, habrá semejanzas como una elección normal, miembros de mesa, testigos, ¿quiénes son los autores que van a, o los actores que van a participar durante este proceso? Efectivamente, se va a seguir el esquema general, pues, de una elección, con los testigos de los distintos candidatos, organizaciones que participen en el proceso, la organización de las mesas electorales, también, ahora estamos en la fase de iniciar el procedimiento para la formación de las juntas regionales, y además de la Comisión Nacional de Primarias, también van a existir las juntas regionales, que están previstas en el reglamento, ya hemos fijado un perfil, un perfil general que debe tenerse en cuenta para designar a los integrantes de juntas regionales, y luego, a partir de allí, la designación de los miembros de mesa, testigos, y toda la estructura de apoyo al proceso de primaria, que está previsto se realice en un día, un día que se dedique, pues, será un domingo dedicado a la primaria, y no se ha decidido todavía el tema de si, bueno, si será manual, si será automatizado, y de eso puede depender también la demora que puede existir en anunciar los resultados. En cuanto a los recursos, los partidos políticos están dispuestos a otorgar recursos para llevar a cabo con en completa normalidad esta elección? Se ha comprometido, efectivamente, a procurar estos recursos, ahí, pues, se ha planteado la realización de colectas, aportes voluntarios, donativos, ya también el propio reglamento prevé que los precandidatos voluntariamente pueden hacer contribuciones, se ha llegado a plantear también cooperación internacional, entonces, son una serie de vías que, pues, nos han informado que se están adelantando para tener los recursos para la primaria. ¿Cómo considera este reto el doctor Jesús María Casano? Bueno, está, nuestro trabajo está rodeado de dificultades, ¿no? Nosotros lo hemos reconocido el primer día, estamos rodeados de incertidumbres, de toda índole, ¿no? Y, bueno, sin embargo, pues, creo que es un paso necesario, es una oportunidad de aprovechar una convocatoria electoral que se va a hacer, se va a realizar, hay que, por supuesto, exigir condiciones adecuadas para esa convocatoria de elección presidencial que debe celebrarse y que puede ser una última ocasión para emprender un proceso de democratización en el país y por eso, pues, hemos dado ese paso al frente, quienes integramos esta comisión para dar esa contribución en medio de un contexto completamente adverso y hemos insistido mucho en que la comisión es una comisión que puede calificarse como frágil si no cuenta con el apoyo de la gente y la propia primaria como proceso, ¿no? La primaria es frágil si no cuenta con el apoyo de la gente, pero si cuenta con ese apoyo, como estamos observando que está sucediendo. Si la gente se involucra, la gente se motiva, sale, digamos, de esa pasividad, de ese letargo en que se encuentra, por desesperanza, por frustración, por tantos abusos del poder público y errores que han observado también en el sector político. Si eso se logra superar, puede haber un caudal muy elevado de ilusión que se traduzca en participación y luego en votación. ¿Qué llamado le hace su María Casal a la dirigencia política compositora y a la ciudadanía de este proceso? Sumarnos, sumarnos todos a este proceso de primaria, procurar esa unidad, la unidad de propósitos, la cohesión también en algunos elementos programáticos que se prevé también en el reglamento para presentar al país una oferta común, es decir, que más allá de las diferencias que son naturales, de las diferencias también políticas, programáticas, que son igualmente naturales, pero más allá de eso, que se observe que hay una oferta común en un ambiente de fraternidad, de respeto entre los distintos aspirantes políticos y colocando por encima de todo la voluntad de contribuir al bien de Venezuela y de presentar también una propuesta programática a la nación en la dirección de la democratización, del respeto al Estado de Derecho, de la libertad económica, de los espacios de autonomía y todos los aspectos también de protección social, de cohesión social, que formarán parte seguramente de esos lineamientos programáticos que deben construir los propios actores que participan en el proceso de primaria. Nos estamos preparando por una fecha ya establecida, sin embargo, tenemos quizás fecha estimada para las postulaciones, para los cierres de inscripciones de candidatos. Pensamos que esas postulaciones pudieran ser alrededor del mes de marzo. Ok. En el caso de los partidos, aquellos partidos políticos que han tenido problemas, por ejemplo, el caso de acción democrática o el caso de primera justicia, ¿va a haber alguna interferencia a eso o simplemente se va a confiar en la buena fe de aquellos dirigentes que son, se notan que son de primera justicia y que pertenecen a ese atractón o que han estado toda la vida en esa organización política? ¿Va a haber alguna diferencia aquí o...? No, o sea, todas esas organizaciones, pues sus representantes legítimos están en la plataforma unitaria y ellos pueden postular a través del partido político o también por vía individual, porque también se prevé la posibilidad de postulaciones individuales recogiendo un cierto número de firmas. Esas dos vías están contempladas y no va a haber, digamos, una limitación al respecto para que las propias representantes legítimos de esas organizaciones que participan ya en la plataforma unitaria puedan hacer alguna postulación. Doctor Casal, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la entrevista en lapatilla.com. Gracias por atendernos y por estar con nosotros. Seguramente a lo largo de ya quizás el año que viene, cuando empiece nuevamente, pues, estaremos contactándolos para ver cómo va ese proceso de primaria. Y bueno, a esperar también que todo se dé bien, que todo se dé en buenos términos y que cuando el sector político oficial, oficialista, pues de una fecha, pues realmente creo que los venezolanos estemos preparados y todo sea en completa armonía. Así esperamos, ¿no? Y muchas gracias y espero, como tú dices, que todos puedan ser noticias positivas las que vayamos comunicando. ¿Va a aceptar presiones Jesús María Casal? No, no. Por supuesto que no. O sea, digamos, este trabajo es un trabajo difícil y hay presiones constantemente, no hay tensiones, pero asumimos la responsabilidad para ir con mucha serenidad y siempre guiados por la voluntad de tomar la decisión correcta en diálogo con nuestros compañeros de comisión, personas tan calificadas que, pues, en un diálogo entre todos nosotros iremos despejando las dudas y presentando al país nuestro punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Casal. Ya ustedes lo escucharon, lo apreciaron a través de la entrevista en lapatilla.com. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Será hasta una próxima oportunidad.